Y en Nuevo Laredo de Tamaulipas fue detenida Guadalupe N, alias la teniente, presuntamente es la jefa de la plaza del cártel del noreste. Era una de las encargadas del control de la trata de personas, extorsiones, secuestros y asesinatos en Nuevo Laredo de Tamaulipas. Se le considera como uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal. Es jefa de plaza del cártel del noreste, organización criminal formada de una fracción de los Zetas. Guadalupe N, alias la teniente, de 41 años de edad, fue detenida a la madrugada del 3 de agosto en la colonia Sandía de Nuevo Laredo por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República. Se encontraba en compañía de otra mujer de nombre Etna. Este lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer la detención. Acaba de detenerse en Tamaulipas a una presunta responsable de actos de violencia impactantes en el Estado que está en este momento siendo puesta a disposición de las autoridades. Guadalupe, alias la teniente, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos cometidos contra servidores públicos. La presunta responsable también era la encargada de reclutar sicarios, tráfico de armas y venta de droga. Tenía el control de la prostitución en bares y centros nocturnos ubicados en la zona de tolerancia de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La teniente fue trasladada a la Ciudad de México en un avión militar y entregada a la Fiscalía General de la República. Santos Bondragón, Noticieros Televisa.